Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Francisco Fernández, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Agroinformación, las noticias de interés para los productores de Almería en AgroRadio. En el 103.0 de tu dial, porque ahora vamos a hablar sobre la nueva colaboración entre Cicitex y la denominación de origen protegida, Torta del Casar. Y lo hacemos con Rafael Tabla, investigador. Muy buenos días, Rafael. Hola, muy buenos días. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta nueva colaboración. A ver, creo que para hablar de la colaboración primero hay que comentar el proyecto de investigación que lo ha motivado. El proyecto de investigación llamado TIFOR Agro es un proyecto de colaboración transfronteriza del programa POSTEC entre las regiones de Extremadura, Alentejo y Región Centro de Portugal. En ese proyecto hay una actividad relacionada con el queso, con los productos lácteos. Y dentro de esa actividad es marcada en esa actividad donde se ha firmado la colaboración con la torta del Casar, con el Consejo Regulador de Torta del Casar. Y bueno, pues ¿en qué consiste esa colaboración? Pues una de las temáticas de ese proyecto de investigación es la reducción del contenido de sal en los quesos. Y para poder abordarlas con las mayores garantías, pues se le ha pedido colaboración a Torta del Casar. Y es ahí donde se ha firmado este convenio de colaboración. Rafael, me hablabas de que se buscaba quizás reducir un poco la sal en los quesos. ¿Hay además algunos otros objetivos que os planteáis cumplir? A ver, sí, claro que sí. En principio, comentar que la reducción de sal en los quesos, que puede parecer algo muy simple. Porque simplemente bajar el contenido en sal y ya está, pero no es tal que así. La sal cumple un papel tecnológico en el queso porque modula y controla la fermentación. Y claro, en queso oscurado, lo que es la fermentación y la maduración del queso son dos cosas muy importantes que tienen una relación bastante estrecha con el contenido en sal. Con lo cual, es algo un poco más complejo que hacer un queso un poco más soso, porque tiene sus consecuencias. Entonces, ahí es mucho de lo que se trabaja y es el centro del proyecto. Esto, evidentemente, todo eso entronca con los otros objetivos que tiene la actividad. Por ejemplo, como estábamos hablando, la sal tiene un papel tecnológico en la maduración y la fermentación del queso. Pues una de las líneas paralelas del estudio es ver las posibles alteraciones que puede sufrir un queso cuando se reduce su concentración de sal. ¿Alteraciones de qué tipo? Pues alteraciones en su maduración, como pueden ser incluso defectos de coloración. Las cortezas pueden adquirir colores que no son propios y que pueden causar daños en ventas y en la aceptación del cliente, porque evidentemente pierde su calidad. Pues estudiar ese tipo de alteraciones, las causas, muchas de ellas suelen ser de tipo microbianos, pues estudiar esas alteraciones y buscarle soluciones, pues es uno de los objetivos principales. Y también, bueno, pues monitorizar de forma no invasiva, con técnicas como el NIRS, parámetros composicionales y de calidad del queso para poder determinar en la propia fábrica o en estadios iniciales cambios de composición que pudieran estar relacionados con esas alteraciones de las que he hablado anteriormente. Rafael, por lo que me cuenta, una larga lista de objetivos para conseguirlos. ¿Cuáles son los primeros pasos que tenéis que dar? A ver, es verdad que es una larga lista de objetivos y por eso es necesaria la colaboración y que, bueno, pues los miembros que participan, que son varios, desde la Universidad de Extremadura, la Universidad de Aveiro, el INIAF de Portugal, el propio CICITEX, que es el centro en el que yo trabajo, CETAEX también aquí en Extremadura. Por eso es tan larga la lista, porque somos mucha gente trabajando en esta dirección. Los pasos que se tienen que dar, hombre, pues en un primer lugar se ha creado un observatorio, que es una de las temáticas de la colaboración con Tortas del Casar, un observatorio en el cual podemos detectar de forma rápida y bastante eficaz quesos que pudieran mostrar alteraciones en sus estadios iniciales de maduración. Eso ha sido uno de los primeros hitos a conseguir con el proyecto. A partir de ahí, evidentemente, pues está el estudio de esos quesos, ver qué causas han estado implicadas en esas alteraciones, principalmente de corteza y de color, que es una de las temáticas del estudio. Y, bueno, a partir de ahí, pues también conociendo qué tipo de microorganismos que se hayan desarrollado de una manera excesiva han causado ese tipo de alteraciones, buscarle en una segunda fase, buscarle metodologías o tecnologías para poder controlarlos, hacer algún tipo de control biológico de esos microorganismos que por la falta de sal en el queso, pues hayan desarrollado con un poquito más de fuerza de lo que sería recomendable para esa calidad del queso. En esta temática de la búsqueda de soluciones, pues se está trabajando, por ejemplo, en la utilización de bacteriófagos. Esto implica, pues su aislamiento de fuentes naturales, de la búsqueda de lo que nosotros llamamos los depredadores naturales de estos microorganismos, ¿no?, para controlarlos. Como se haría en la naturaleza a un nivel macroscópico, pues el lobo que controla la población de ciervos, ¿no? Pues eso sería lo que harían los bacteriófagos con estas bacterias alterantes. Y estamos, pues también en esa línea de búsqueda de bacteriófagos para poder diseñar tratamientos que pudieran ponerle remedio a esta problemática que vendría derivada de esa reducción de la sal en los quesos. Pues, Rafael, un proyecto muy interesante del que no perderemos la atención. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana en AgroRadio. Y, nada, muchísima suerte también para obtener esos resultados de los que hablábamos. Muchas gracias a vosotros. Estaremos ahí informando cuando sea que haya resultado. Que tengan muy buen día, Rafael. Muchas gracias. Igualmente, buen día. Bueno, y ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Paloma García y al micrófono, Fran Fernández. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds. Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.